La petrolera estatal de cabecera de Nicolás Maduro, PDVSA de nuevo en un lío judicial, esta vez acusada de haber ocultado al menos 2.600 operaciones de compra. También hablamos de un nuevo retraso en el reparto de fondos europeos, en este caso de 90 millones de euros destinados a digitalización y turismo, según el Ministerio de Trabajo, por culpa de ciberataques. Hablando de ataques, también repasamos el que han sufrido los estudiantes llamados constitucionalistas en la Universidad Autónoma de Cataluña, esa plataforma de Shakabat que ha recibido ese ataque por parte de universitarios radicales independentistas. Y por último, hablamos de las vacunas y nos preguntamos si realmente es necesario una tercera dosis para las personas de entre 40 y 60 años. Esto es Barra Libre. Comenzamos. Y comenzamos esta edición de Barra Libre y lo hacemos hablando de la petrolera estatal venezolana PDVSA, la petrolera de cabecera de Nicolás Maduro, que está en el centro de varios líos judiciales. Lo hacemos hablando con nuestra compañera Gemma Huesca. Gemma, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alberto? A ver, la petrolera PDVSA, que está dentro de esos líos judiciales, varios de ellos tienen que ver con la Audiencia Nacional, a la petrolera se le acusa de haber ocultado al menos 2.600 operaciones de compra. Justo, es tal cual lo explicas. Es verdad que PDVSA se ha visto salpicada, como decías, en varias causas de corrupción que se siguen en la Audiencia Nacional. En este caso, en esta investigación, la petrolera es PDVSA la que denuncia. Pero el exdirectivo contra el que la petrolera carga, que es Javier Álvaro Ochoa, una persona que en la actualidad colabora con la justicia española, le reprocha a esta empresa estatal de Venezuela, esta joya de la corona de Venezuela, que está ocultando esos contratos de compra, esos supuestos contratos irregulares que le atribuyen Álvaro Ochoa. Se supone, y según denuncia este exdirectivo, que lleva más de un año ocultando el requerimiento del juzgado para que aporte esos comprobantes, esas operaciones de compra que serían constitutivas de delito, según la petrolera. Javier Álvaro Ochoa es el nombre que nos citas. Es una persona, digamos que en su momento era de confianza, evidentemente, de Nicolás Maduro. Esta persona que además colabora con la justicia. ¿De quién estamos hablando exactamente? Bueno, lo cierto es que es un ex alto cargo del chavismo. Está investigado también en la causa de Duro Felguera, pero sí que es cierto que él, bueno, se autodenomina denunciante de los hechos que ocurrieron allí. Él asegura que en 2011 ya pidió que se investigaran las operaciones irregulares que se tuvo, bueno, que se fue, ¿no?, de la petrolera y de Venezuela, porque tiene nacionalidad venezolana y española, y que, bueno, él se considera una persona que pone blanco sobre negro de todo lo que ocurrió allí y que el denunciante de esas supuestas irregularidades, de esos supuestos sobornos que habrían salido desde la petrolera a empresarios cercanos al régimen es él. De hecho, en este escrito en el que acusa a PDVSA de no ser claro en relación a estas operaciones de compra, él lo que explica es que pone ejemplos de las denuncias que efectuó él y uno de ellos gira en torno a dos empresarios venezolanos que han sido juzgados en Estados Unidos por blanqueo de capitales y por soborno y explica que se dio luz verde a contratar con las empresas de estas personas por importe de 200 millones de dólares. Bueno, pues, PDVSA, la empresa estatal venezolana de Nicolás Maduro, que está en el centro de investigaciones por blanqueos, por corrupción, y de la que hemos hablado con nuestra compañera, con Gema Huesca, por este nuevo embrollo judicial. Gema, muchas gracias por la información. Muchas gracias, Alberto. Bueno, ya saben ustedes que en Voz Populi estamos especialmente atentos a el uso que se hace de los fondos europeos y en este caso queremos hablar con nuestra compañera, con Beatriz Triguero. Beatriz, ¿qué tal? Hola, Alberto, ¿qué tal? A ver, Beatriz, resulta que hemos visto ahora cómo hay 90 millones de fondos europeos que se van a retrasar, 90 millones destinados al turismo y a digitalización. Así es. El Ministerio de Trabajo, a través del SEPE, tiene en marcha dos convocatorias para conceder subvenciones a empresas que den formación, a empleados del sector turístico y también a trabajadores en general que quieran formarse o mejorar sus competencias digitales. Estos dos programas se financian con fondos europeos y suman un total de 90 millones, 40 y 50, respectivamente. La cuestión es que Trabajo, en ambos casos, ha ampliado tres meses el plazo para resolver esas concesiones de subvenciones a las empresas. En el caso de la formación para el turismo, debía resolverse antes de septiembre y en julio el Gobierno se blindó y amplió el plazo hasta diciembre, durante tres meses. Y en el segundo caso, en el de las competencias digitales para trabajadores de cualquier sector, lo mismo, debía resolverse antes de octubre, plazo máximo octubre, y se ha ampliado tres meses hasta enero de 2022. Bueno, y ahora vamos con lo más llamativo de esta noticia, que es el motivo de este retraso. Sí. Resulta que es porque en el Ministerio de Trabajo, ya lo vimos en ocasiones anteriores también con el SEPE, víctimas de ciberataques. Así lo dice el propio Ministerio en los dos documentos. El Ministerio alega, y voy a leer textualmente, que durante la fase de evaluación de las solicitudes se han producido diversos ataques informáticos en el Ministerio de Trabajo y Economía Social que han impedido la obtención de los datos necesarios para el cálculo de la valoración técnica de las solicitudes presentadas, lo que ha supuesto, dice, un retraso importante en la instrucción del procedimiento de concesión de las correspondientes solicitudes. Bueno, pues ya sabemos que es importante ver cuánto dinero nos conceden desde Europa, pero más importante todavía es que luego se sepa hacer llegar a aquellas personas que realmente lo necesitan para esta recuperación. Y vemos que hay todo tipo de problemas, incluidos ciberataques, como nos cuenta nuestra compañera Beatriz Siguero. Beatriz, muchas gracias. Gracias, Alberto. Y este jueves hemos vivido un nuevo incidente independentista en una universidad en Cataluña. Lo hemos visto en la Universidad Autónoma de Barcelona justo la semana en la que el gobierno catalán ha decidido no cumplir con una sentencia del Supremo que le obliga a impartir al menos el 25% de las asignaturas en castellano. Marina Lías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos hablando de un acto, de un evento que habían organizado miembros, sobre todo de los partidos llamados constitucionalistas, de Ciudadanos, también del Partido Popular, miembros de asociaciones, y lo que hemos visto ha sido un boicot por parte de los estudiantes independentistas. Sí, suma y sigue. Es el segundo boicot en muy poco tiempo que hacen los separatistas radicales contra el grupo de estudiantes de Sacabat, que es una plataforma constitucionalista que defiende la pluralidad y la neutralidad en las aulas. De hecho, el acto de hoy consistía en eso, en defender la pluralidad ideológica y política en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde justo hace unos días una estudiante de enfermería denunció que uno de sus profesores se negó a facilitarle el examen en catalán. Entonces estaban haciendo ese acto y los radicales han empezado a tirar bengalas, bombas de humo, a diferencia del que ocurrió el pasado 6 de octubre, cuando destrozaron una carpa de esta plataforma. Esta vez sí que había un cordón policial, no sé si por qué había diputados de PP, Vox y Ciudadanos, o por qué, pero es verdad que esta vez ha habido fuerzas de seguridad y han terminado cargando contra los manifestantes. Bueno, hemos visto, estamos viendo esas imágenes de ese incidente ocurrido este jueves en la Universidad Autónoma de Barcelona. Hemos visto esos incidentes causados por los radicales independentistas frente a ese grupo de estudiantes constitucionalistas, con una plataforma que está al frente, la plataforma se ha acabat, con la que tú has hablado, has hablado con la persona que está al frente de esta plataforma, ¿no? Sí, hemos hablado con Julia Calvet, que es la presidenta desde hace justo dos meses, se cumplen ahora dos meses desde que ocupa ese cargo. Ella dice que ha estado toda su vida estudiando en un entorno independentista, con compañeros independentistas, tanto en el colegio como en el instituto, y que además su familia también, bueno, pues defiende el independentismo, el separatismo. Hace una diferencia entre quienes son radicales y quienes no, puesto que su familia la defiende, la respeta y tolera todas sus opiniones y decisiones, les está muy agradecida. Nos ha estado contando que quiere seguir dando la batalla al frente de la asociación, que cree que esta organización se ha convertido en una enclave, ¿no?, dentro de la historia de la lucha contra el separatismo catalán, y ahora su próximo paso, pues va a ser lo que comentábamos, ¿no?, intentar o instar a esa ejecución forzosa de la sentencia que ha blindado el 25% del castellano en las clases y que el gobierno se niega a cumplir. Bueno, pues ahí están esas imágenes y ese nuevo incidente que hemos visto en una universidad catalana, y estaremos muy pendientes para ver cómo evolucionan los acontecimientos en este territorio marinarías. Muchísimas gracias. Gracias. Y vamos a terminar este programa hablando de vacunas. Hablando de vacunas en un contexto en el que, como ya saben, en todos los países europeos, no hay más que ver los datos, la situación del coronavirus está cada vez peor, a falta de menos de un mes para las navidades. Hablamos de vacunas. Borja Negrete, ¿qué tal? Muy buenas, Alberto. A ver, Borja, muchas decisiones esta semana importantes con respecto a las vacunas. Última de ellas, ya la hemos visto, la de la Agencia Europea del Medicamento, de decir que se puede poner a dosis de Pfizer entre los niños de 5 y 11 años. Nosotros nos queremos centrar en otra decisión a la que afecta a millones de personas en España, que es la de la tercera dosis entre personas de entre 40 y 60 años. Esta es una recomendación hecha por el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades que ahora pueden aplicar los países, pero tú has hablado con inmunólogos, ¿verdad?, y con especialistas en la materia que no están tan de acuerdo con el Centro Europeo de Control y Prevención. Sí, señor. Bueno, para contextualizar un poco, esto se produce también la misma semana que la Comisión de Salud Pública en España ha aprobado la tercera dosis para mayores de 60. Entonces, se produce también esta semana esa recomendación del ECDC diciendo, oye, una tercera dosis puede estar bien a mayores de 18 años, pero con prioridad para los mayores de 40. Entonces, ¿los inmunólogos qué dicen? Los inmunólogos lo que dicen es que a día de hoy, con la evidencia científica que tenemos, no está justificada una tercera dosis para personas de entre 18 y 60 años. Es decir, para personas menores de 60 años, con la evidencia que hay, me dicen que no es necesario una tercera dosis. Sí, porque este mantra que se repite muchas veces de que las vacunas pierden efectividad a lo largo de los meses, según van pasando los meses, que se basa sobre todo en un estudio hecho en Israel, pues es una verdad, pero hombre, hay que tener en cuenta lo que se dice siempre. Los anticuerpos son los que se miden, pero no tener anticuerpos tampoco significa que alguien no esté protegido contra el virus, porque hay células B y células T. Entonces, me dicen, hombre, si realmente se perdiera tanta efectividad, aquí en España estarían los hospitales ya colapsados, porque hemos vacunado a mucha gente hace mucho tiempo, fuimos de los más rápidos de Europa y se está viendo con los datos que aporta el Ministerio de Sanidad que las personas vacunadas que hay en hospitales con edades de riesgo son muy pocas comparado con las que no están vacunadas. Bueno, a ver, hay muchos elementos que tener en cuenta, hay muchos argumentos también a tener en cuenta. Cuando hablamos del Centro Europeo de Control y Prevención, hablamos del Centro Europeo, como su nombre indica, que no es solamente para España. Es verdad que España está más avanzada que la mayoría de los países europeos en cuestión de vacunación y ahí están también los datos. En otros países, como están bastante peor que en España, ahora mismo. La cuestión con esto, Borja, es, a ver, ¿estamos hablando de una cuestión que sea más propia de España o lo que dicen los inmunólogos es más un tema en general? Porque en otros países la vacunación no va ni mucho menos al ritmo que hemos visto en España. Claro, yo creo que has dado en el clavo. Es que el FDC, tal y como dicen los especialistas, en estas últimas recomendaciones que ha dado, está muy influido, como no puede ser de otra manera, pues por la mala situación pandémica que están viviendo países del norte de Europa, como Austria, Alemania, Países Bajos. Entonces, claro, estas recomendaciones tienen sentido en ese contexto, pero no en el contexto español, en el cual la incidencia no es tan alta, las hospitalizaciones no son tan altas y se está viendo cómo está afectando de manera distinta. Es que en el norte de Europa se está juntando un caldo de cultivo perfecto para la proliferación del virus, que es, primero, se relajaron las medidas no farmacológicas, que son mascarillas, distancia... Hace un par de días, Francia volvió a poner las mascarillas obligatorias en interiores, cuando aquí ya llevamos con ello meses y meses. Eso por un lado. Luego, la falta de vacunación, que no ha sido tan buena como en España y hay ejemplos claros como el de Austria. Y luego, en tercer lugar, las condiciones climáticas. Al parecer, pues todos los especialistas están ya más o menos de acuerdo en que el coronavirus es un virus estacional y que cuando más pupa nos va a hacer es ahora con la llegada del invierno. Y también hay una cosa que en España podemos estar afuera en la calle hasta más tarde, que en la mayoría de países europeos, donde ya en septiembre eso de estar en terrazas se estila más bien poco, que eso también hay que tenerlo en cuenta. En fin, pues ya ven que hay mucho debate en torno a esta tercera vacuna. En lo que no hay tanto debate, que además hemos visto también cifras de la Concha Europea esta semana, es en que cuantas más vacunas, menos muertos. Eso también los datos así lo muestran, pero desde luego que habrá que seguir muy de cerca para ver, en fin, cómo va esta nueva oleada, en este caso, de vacunaciones, que sin duda darán mucho trabajo. Borja Negrete, muchas gracias por tu información. Gracias, Alberto. Bueno, pues hasta aquí esta edición de Barra Libre. Como todos los días en el que hemos analizado los temas de la actualidad de Voz Populi, volveremos mañana con más contenidos. Muchas gracias.